A pensar más con Rosa María Palacios Bueno, Lima amanece hoy de luto en realidad lo que ha sucedido ayer a las 7 de la noche en el terminal terrestre informal de Fiori ha sido una tragedia las primeras informaciones hacían difícil entender el alto número de víctimas que ha tenido el incendio de un autobús estaba listo para partir hacia Chiclayo el asunto es bastante trágico porque al principio uno imaginaba que el bus estaba en movimiento y que se trataba de un accidente de tránsito más no, el bus estaba detenido, estacionado listo a partir, pero estacionado con los pasajeros ya a bordo una chispa, comienza un incendio muchos logran escapar, es verdad no sabemos exactamente el número de personas que estaban dentro del bus pero muchos logran escapar sin embargo ya se confirmó esta madrugada que son 17 los fallecidos y 7 heridos de gravedad la pregunta que uno se hacía anoche es ¿por qué no pudieron escapar? normalmente los buses tienen sistemas de emergencia por los cuales tú puedes patear una ventana y cae y por ahí salir en fin, puertas que se abren automáticamente en casos de emergencia eso no sucedió de acuerdo a las primeras impresiones de los bomberos falta un informe completo como ustedes se imaginan las tragedias tienen que ser documentadas hay en el momento en que los bomberos acceden al bus ya para rescatar los cuerpos la sensación de que la mayoría de víctimas muere bajando del segundo piso al primer piso en una escalera muy estrecha ahí han quedado como aprisionados el humo los ha alcanzado y como ustedes saben lamentablemente en un incendio lo que primero mata es el humo no el fuego el humo asfixia e inmediatamente tres minutos después no hay forma de salir el humo es el principal agente entonces la forma más rápida es salir por las ventanas pero claro en un bus de dos pisos un bus de dos pisos sin medidas de seguridad mínimas es una trampa mortal entonces la pregunta es ¿por qué tenemos que tener trampas mortales transportando a los peruanos? primero porque las aceptamos este es un terminal informal ¿no es cierto? que recoge pasajeros sin ninguna formalidad y la aceptamos porque es más barato y jugamos con nuestra vida porque es más barato y jugamos con nuestra vida gracias amigos las tapas nada nos at視 los ah me das me mi Gracias.